¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo, en una cosa algo diferente, y sé que os gusta el contenido diferente, con cosas curiosas, alternativas y sobre todo ¡llamativas! Y es que como veis en el título, he probado a mi Kazuha C2 con Faruzhan C6, a daño lógicamente en mi cuenta Free2Play, para ver qué potencial nos daba Faruzhan a Kazuha con los escalados tan bestia que tiene Kazuha, y la sorpresa ha sido muy buena. He probado diferentes equipos, que ya que al final todo es un Bennett, Faruzhan, Kazuha, y lo que cambia a ser último slot ha sido en mi cuenta Free2Play, que no he podido probar a Yelan, que me da más daño infligido al personaje en uso, y como veis, lógicamente estaríamos utilizando a tres de los personajes más rotos del juego, que serían Yelan, Kazuha y ShinQ, pero he probado dos variantes, una ShinQ para unitariet, dos Shenling para multitariet, y una variante rara de monopiro, que además, como tenía su Vstat de maestría, Kazuha estaba bufando igualmente el daño piro, y el daño era muy alto. Y por último, comentaros que estas sensaciones, y lo que os voy a explicar, y la build de los personajes y demás, además de que estéis viendo gameplays, he tenido, o sea, en mi Free2Play tengo la situación, la siguiente, y es que no tengo ningún arma que me dé probabilidad o daño de cuatro estrellas, de espadas a una mano, para que el Kazuha daño pueda brillar. O sea, llevaba una espada de la alba, y estáis viendo posiblemente hits, pues he llegado a hacer hits de 58k, 60k, recurrentes además, elementales de hits de 40k en área, pero llevo una espada de la alba, de tres estrellas, que sí, que me compensa el daño, y si voy con Bene y Shinling en el ataque, me lo compensa mucho más. Pero la espada de la alba, si estás por debajo del 90% de la vida, pierdes 28 de probabilidad, y no estaba haciendo tantos críticos como me gustaría. En el futuro, el día que este Kazuha pudiese jugarse con un cortador de jade, con un reflejo en las tinieblas, sobre todo reflejo en las tinieblas, o con algún otro arma, posiblemente este equipo estaría viendo hits de Kazuha, posiblemente de unos 80k aproximadamente, pero fuera parte este arma que me dio estos problemillas, por el resto las sensaciones muy bien, así que paso a explicaros el vídeo y la build. Faruzán, ya expliqué, hay un vídeo de la build legendaria de Faruzán, y desde el transcurso de la build hasta ahora, os enseñé que no tenía un cáliz de Anemo, ahora tengo un cáliz de Anemo bueno, mi Faruzán se queda en 60 y pico de probabilidad para el Favonius, 130 o 40 de daño, bastante alto porque lleva casco de daño, recarga 220, que es la recarga que siempre os expliqué, y lleva Favonius, el suficiente bono daño a Anemo con 2 piezas de Anemo, 2 de Gladiador, así que tengo 61 de daño a Anemo, y como 1700 de ataque, así que creo que está incluso relativamente alta de construcción, y luego Kazuha iba con 70 de probabilidad, 200 de daño, aún puedo conseguir mucho más proporción crítica hasta llegar al cap de 70 a 240, la recarga tenía unos 225 que me daba la perma ulti, y el bono daño a Anemo tenía cáliz de Anemo, así que tenía igualmente 61 porque llevaba incluido 2 piezas, no llevaba 2 y 2, llevaba solo 2 de Anemo, más otras 2 de Gladiador, no, y luego el ataque sin Bennett tenía como 1400, 1500 por el tema del arma, de la espada del alba, podría haber llegado a 1800 o 1900 con algún arma de 5 estrellas o algo así, así que imaginar el potencial que aún no tengo, y en algunas variantes pues Shinkyu va convencional, Bennett va convencional, con el ataque base más alto porque en la free to play si tengo una kill a Favonia, y Xiangling va convencional, en este caso en la cuenta 2 y 2, el unitariet de Shinkyu para el dragón me lo bajé exactamente en un minuto, si hubiese tenido un Kazuha con un arma de 5 estrellas, creo que en las dos primeras rotaciones sin que el dragón se eleve la segunda vez, es decir, en unos 45 segundos lo hubiese bajado, así que vaya locura, y en la rotación de Xiangling, las salas que sí son multitariet, que son los lobos y el husk, los husk, tener en cuenta lo que os explicaba de la espada del alba, y que contra los lobos que mete en corrosión, Kazuha tenía muy difícil estar siempre al 90% de la vida, así que igual el haber hecho muy buenos tiempos y haberme sorprendido el daño, es una cosa extra teniendo la espada que no ayudaba mucho, así que imaginar con un arma de 5 estrellas como decía, pero como digo, muy buenas sensaciones porque tanto con Xiangling, que es la multitariet contra los husk y contra los lobos, pisos también en un minuto, minuto 10 segundos, y auguro que con espada, pues a lo mejor pisos en 40 segundos tranquilamente, si no más, así que Kazuha daña una locura, y por último como bonus track, porque no pretendía hacer un vídeo espectacularmente largo, también las pruebas de la build de Scaramucci que habíais visto con el equipo de Kazuha, era con Kazuha full maestría, porque en la free to play, como tengo muy pocos recursos, tengo todos los artefactos y todos los personajes construidos muy, muy estudiados al milímetro, y no es como en la principal que a veces roto sets porque tengo muchos personajes, sino que cada personaje tiene su set y tiene todo estudiado al milímetro para no tener que hacer muchos cambios, con lo cual había probado el monoanemo de Scaramucci con Kazuha en la build y los vídeos que os he traído, de Kazuha con full maestría básicamente, y ahora por fin rescatando a este Kazuha full daño, puede jugar el Scaramucci con Kazuha a full daño, y las sensaciones de nuevo han sido espectacularmente buenas, número uno, porque el Kazuha full daño del equipo de Scaramucci, que lo jugué por primera vez, como digo, ayer en stream, estaba llevando una espada del alba malísima, y no estaba haciendo todo el daño que podría hacer, podría mejorar entre un 25 y un 30% del daño, incluso con un peñasco oscuro, a lo mejor me animo a sacar un peñasco oscuro para jugar a Kazuha full daño en vez de la espada del alba, pero bueno, y Scaramucci recordemos que no tiene full set, de nuevo estaréis viendo gameplays que los estará poniendo Uriel, gracias a Uriel por tanto implicación y cariño en los vídeos, y el Kazuha con Scaramucci, con Kazuha full daño, que por primera vez pude probar ayer, de nuevo muchas buenas sensaciones y sorprendido, aún sin un Kazuha bien construido y sin arma de 4 estrellas siquiera, solo de 3, y con Scaramucci sin el set. Faruzhan la tuve que desarmar un poquillo, pero Faruzhan da igual, porque mientras tenga perma ulti, y probabilidad para que el Favonius salte las partículas, es suficiente su trabajo, porque ya hace todo con la C6, que por suerte, sin sacar Scaramucci C1 o sin perder pitis y cosas raras, pudimos sacar a Faruzhan C6, repito, con bastante suerte, que os deseo a todos los que estéis todavía tirando, busquéis algún dupe de Faruzhan, que tengáis esa suerte y saquéis el dupe que os falta. Así que este es el Kazuha daño, estos son los gameplays, estas son las sensaciones, el escalado de daño por rotación me parece una locura, Kazuha me parece junto con Yelan y Yunjin, dependiendo de la cantidad de enemigos, best in slot en el Scaramucci mononemo, un Scaramucci, Faruzhan, Kazuha, Bennett, best in slot, por encima de cualquier equipo de Xiao, y mejor multitarget de Scaramucci mononemo, unitarget ya sabéis que posiblemente sea Yelan, y más llevando a free to play, si tenéis una Yunjin C6, pues posiblemente Yunjin también sea muy interesante, como tercera mejor opción, o sea, segunda mejor opción en unitarget, y tercera mejor opción en global, de los mononemos de Scaramucci, y dentro de poco, después de este vídeo, esto es una premisa, tendréis el vídeo de equipos de Scaramucci, que de hecho tengo muchas ganas de traeroslo, de grabarlo, de explicaros las, vamos a decir, cuatro variantes principales de equipos, como ya es de rotación, y que todas me han sorprendido para bien, el mononemo, como os dije en la build, es la que aún me flojeó, pero no tuve en cuenta, como os expliqué, que no tengo set, y que no estaba jugando a Kazuha a daño, y ahora que los he jugado, no tiene sentido, así que un poquito más, planteé un vídeo corto, quería que este vídeo fuese corto, así que hasta aquí, gracias por ver y disfrutar el vídeo, dejad una buena utilidad, suscribiros, dejad un buen comentario, para que sigamos creciendo lo que estamos creciendo, gracias por todo el apoyo, y todo el cariño, que es increíble al canal, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, plataforma morada, todos los días estamos en stream, el lunes recordar, que hay descap del TCG, con lo cual el lunes, mañana a la altura de estar viendo este vídeo, tendréis más enemigos, para derrotar el TCG, más, imagino que cartas e invitaciones, para sacar más personajes, etcétera, y eso, y ahora sí, gracias por ver el vídeo, cuidaos mucho, no seáis miñi-miñis, tener muy buen día, y chao. Chau.